Es feriado pero las noticias continúan, el gobierno pacificó la generación de energía, eso si bien no impacta directamente en las tarifas ahora, al menos ahora, porque hasta junio están congeladas, si provoca un ahorro de dinero para el Estado que eran destinados a subsidios, estamos hablando de más de 300 mil millones de dólares. Pero por lo que trascendió esta medida, incluso fue expuesta al FMI como una demostración de las medidas del gobierno, las que tiene que tener para la caja, la liquidez, y así poder afrontar los compromisos de deuda. Entonces entre todo esto nos preguntamos si afecta a la inversión esta medida, si va a pedir descongelar las tarifas y así dejar atrás entonces estas marchas y contramarchas que hubo al respecto de las tarifas entre el jefe de gabinete de la nación y el presidente de la nación. Bueno, vamos a ver qué significan estas medidas que se conocieron en el día de hoy con Facundo. Facundo, buenas noches. Buenas noches, Diana. Bueno, veníamos comentando que esto no va a impactar principalmente en las tarifas del día a día, que es lo que preocupa a la gente. Crisis económica, no tenemos más espacio para más aumento. La verdad que todos los sectores se vieron con muchísimos gastos últimamente, entonces están esperando las nuevas medidas que afloje el bolsillo, que lo aumente más. Entonces esto, tranquilidad, no afecta al bolsillo de todos nosotros, al menos por ahora. Así es, no afecta al bolsillo de la gente, no llega, digamos, a las distribuidoras. Es una baja del gasto por parte del gobierno, una reducción de subsidios y pesificación de parte de la generación de energía eléctrica, que impacta de lleno en las generadoras, pero no en las distribuidoras. ¿Por qué no va a llegar? Porque en realidad va a ser un alivio más para las distribuidoras que para la boleta, porque ahora vamos a analizar bien en detalle los números, pero la generación impacta, pero solo un 50% en la composición del precio final de la energía eléctrica. Va en línea Facundo de lo que venían diciendo en campaña, de esto de que hay que desdolarizar las tarifas. Así es, y vamos a tratar también de explicarle a la gente por qué están dolarizadas en realidad. Así que vamos primero, si querés, a los números. Son más o menos 300 millones de dólares que se va a ahorrar el gobierno, sobre un costo total que tuvo la generación de energía eléctrica en 2019 de casi 8.600 millones de dólares. ¿Cuánto representa esto? Prácticamente el 2% del Producto Bruto Interno se destina a generar energía eléctrica. La mitad de esa cifra, un poquito menos en realidad, estuvo subsidiado durante el año 2019. No es poco dinero, estamos hablando de más de 3.600 millones de dólares en subsidios. Lo que reduce son alrededor de 300 millones de dólares. Entonces, sobre la cifra total representa muy poquito y sobre los subsidios, algo así como un ahorro para el Estado del 10%. Esos 300 millones de dólares, ¿a quiénes se los sacan, digamos? A las generadoras de energía de generación térmica y también pesifican todo lo que tiene que ver con producción hidráulica, que están en gran medida en manos del Estado Nacional. Esto se ahorra, entonces, el Estado Nacional en el contexto de la renegociación de la deuda, donde en realidad lo que necesita es tener liquidez, tener caja, tener dinero para poder pagar. Una de las cosas que también se ha mencionado en las reuniones que se mantuvieron con el FMI, un poco exponer estas medidas para demostrar de dónde van a ir sacando la plata. Así es. ¿Por qué el gobierno busca desdolarizar las tarifas? ¿O por qué están dolarizadas en realidad las tarifas? Bueno, vamos a ver cómo se compone la matriz energética en la Argentina y eso nos va a ayudar a entender por qué en realidad están en dólares y por qué también están subsidiadas. Porque el grueso de la generación de energía eléctrica en la Argentina, más del 60%, lo genera la generación térmica, que es a base de gas y petróleo. Y el gas y el petróleo en el mundo cotiza en dólares, obviamente. Es un comodito internacional, sobre todo el petróleo. Y entonces eso impacta de lleno en lo que es generación de energía eléctrica. Es alrededor del 63%. Después, otro ítem importante dentro de la generación que también está dolarizado es el tema nuclear y la energía eólica. Todos los contratos que se generaron con el gobierno de Mauricio Macri para desarrollar energías renovables son todos contratos en dólares. Entonces, por eso la intención del gobierno de tratar de desdoblar justamente y pesificar las tarifas. Ahora, Facundo, me gustaría saber en manos de quién está la industria, ¿no? Un poco conocer quiénes están detrás de todo esto. Así es. Vamos a ver un poco quiénes son los dueños de la energía en la República Argentina. Son cuatro grupos centralmente privados los que concentran la generación de energía térmica, sobre todo, y los que se ven, sobre todo, también perjudicados con esta medida del gobierno porque les saca más de 300 millones de dólares de ingresos para lo que resta del año. Pampa Energía es, sin duda, uno de los mayores generadores. Está integrado verticalmente, o sea, genera, transporta y distribuye energía. Es el dueño de Edenor, obviamente. Pero además tiene muchas plantas de generación de energía eléctrica. Sadeza, o en realidad Central Puerto, es otra de las compañías grandes. La primera es de Mindling, o la maneja Marcos Marcelo Mindling. La segunda tiene a socios muy conocidos para lo que es el expresidente de la nación, porque ahí está su amigo de toda la vida, Nicky Caputo. Y otras familias, como los Scassani y los Miggensbember, son accionistas de Central Puerto, o Sadeza, en realidad, que está también entre las mayores generadoras. Cada una tiene alrededor del 12% de la torta de generación. Luego hay dos grupos internacionales. El primero, norteamericano, AES, o en realidad EIS en inglés. Y ENEL, que es un grupo italiano, que también es dueño de la mayor central termoeléctrica de la Argentina, que es la costanera, en realidad, central costanera, que está en la ciudad de Buenos Aires. Y también es uno de los mayores generadores térmicos de energía eléctrica de la Argentina. Y son los cuatro principales afectados. El resto de la energía la genera, obviamente, el Estado, a través de todas las centrales hidroeléctricas que tiene, muchas de ellas binacionales, como Yacyretá, o también la que comparte con Uruguay, Salto Grande, y otras fuentes de energía que están en manos de muchísimos actores más pequeños. Algunos estatales, empresas provinciales de la energía, como la EPEC, la empresa provincial de la energía de Córdoba, que genera casi el 5% de toda la energía nacional. ¿Ya hubo repercusión por parte de los dueños de la energía sobre esta medida? Así es. Bueno, justamente lo que salieron a decir algunos de los miembros del directorio, sobre todo de las empresas locales, es que esto atenta contra, justamente, continuar con el programa de inversiones que habían iniciado con el gobierno anterior. Recordemos que la Argentina tuvo un periodo muy largo donde no se hicieron las inversiones necesarias. Había alta demanda de cortes. Había alta demanda, pero además muchos cortes también. Y el proceso, de alguna manera, de restaurar el sistema iba a llevar entre 7 y 10 años. Bueno, solo pasaron menos de 5 años. Y ahora vuelven para atrás con el tema tarifas. Y obviamente se ponen en duda nuevas inversiones. Vamos a la mesa. Vamos a la mesa. Que está Nicolás, que nos acompaña todas las noches, como siempre, la Nico. Y nos acompaña hoy José Luis Ramón, que es diputado nacional de Mendoza, que seguramente la habrá pasado muy bien en el feriado de carnaval. Buenas noches. Muy bueno. Buenas noches. Un gusto estar en la mesa con ustedes. Muchas gracias. Un gusto a todos los que están viendo el programa. Recién escuché con mucha atención lo que decía Facundo. Y me toca a mí venir de los consumidores. Y sobre todo, específicamente en la provincia de Mendoza, durante años he representado a los usuarios de gas domiciliario. Y la verdad que la radiografía que sacó Facundo es real. Así funciona el comercio de la energía. Pero cuando nosotros hablamos de energía, del gas, de la electricidad, del agua, el saneamiento, es todo aquello que hace posible el hábitat en una casa por encima de las ventanas, de las puertas, el transporte público. Es decir, el negocio de la energía en un país tiene que ver con algo estratégico. Es decir, si consideramos que las energías, como el gas, el petróleo, y me metí en el tema, no sé si... Y la electricidad, ¿no? Está bien, sí te íbamos a preguntar sobre eso. O son un bien de mercado o son un servicio público. Porque acá es donde se empiezan a considerar los negocios de determinadas empresas. Vos marcaste cuatro recién. Y son las cuatro principales empresas que han ganado fortunas. Y cuando ellos dicen hoy que al pagarles en pesos y no en dólares se va a afectar la inversión, yo les voy a decir, y se los digo con conocimiento de causa, he llevado una treintena de juicios que en protección de los usuarios, el dinero que han ganado es monstruoso. Tan solo ver una factura de gas o de electricidad que llegue en cualquiera de los hogares en la Argentina, es monstruoso lo que se paga en ese 50% que es la provisión de energía, ya sea electricidad o sea gas. Ahora, yo entiendo. Entonces, ¿cuál es la solución antes de esta situación? A mí me cuesta porque nosotros vemos en las decisiones de gobierno que uno tiene que ser muy crítico. Pero la verdad que esta decisión de especificar el valor de la energía de lo que se le paga a aquellos que generan energía es algo que a la larga va a ir en favor de los usuarios. A pesar de lo que dicen estos inversores. Y hay una cosa más y me decapacundo, que es que todos estos grandes dicen que se va a desinvertir porque las inversiones las hacen con el dinero de los usuarios. Y cuando se trata de una sociedad anónima que hace negocios y que se reparte los dividendos, las inversiones no se hacen con el dinero de los clientes, en este caso usuarios de un servicio público, se debe hacer con el dinero que deben aportar los socios que son los dueños de la empresa y quienes después se van a repartir las ganancias. Es tremendo eso, como concepto entenderlo. Clarísimo. Al, digamos, desglosar el tema de cómo generan, digamos, la demanda de energía, que es principalmente a través de gas y petróleo, que está totalmente dolarizado, y especificar la boleta no se corre el riesgo de desglosar y generar un descalce que ya ocurrió en la Argentina y elevar la cantidad de subsidios, porque pone otra vez presión sobre el tema del gasto, que no es menor. Exactamente. Bueno, y ahí están las consideraciones filosóficas sobre de qué manera se va a hacer la política. ¿Se la va a hacer para que un grupito muy chiquito, como de estas cuatro empresas, se hagan poderosamente grandes, económicamente hablando, y derramen la riqueza sobre los demás? ¿O vamos a vivir en un país en donde las decisiones políticas lo tienen que hacer para que la base de toda la sociedad, o el estándar de calidad de vida, se eleve de abajo hacia arriba? Y fíjate vos que la idea cambia sustancialmente, porque si estamos en la teoría del derrame de la riqueza, y bueno, sí, van a estar aquellos que hacen negocios en dólares, es decir, ¿la energía es un bien de mercado? ¿O es un bien para que lo podamos utilizar? Eso es lo que va, diputado, pero en línea con lo que decía Facundo, claro, pero en línea con lo que decía Facundo es, si después el Estado tiene que ir por las empresas a subsidiarlas, hemos tenido la experiencia que eso después, en este círculo vicioso, que aparentemente siempre mencionamos que está en la Argentina, lo que sucede es que entonces la empresa no invierte, no invierte, entonces se retrasa, se retrasan entonces los cortes. Mirá, Diana, ¿sabés lo que sucede? Es la diferencia de concebir que una empresa haga negocio con dinero ajeno de los usuarios y de sus clientes para hacer las inversiones, o considerar lo que es una sociedad anónima en cualquier lugar del mundo que tiene que colocar sus propios dineros para hacer las inversiones, y no que las inversiones lo sean sobre la base del valor que pagan los clientes o los usuarios de un servicio público. Entonces, este concepto que nos han incorporado durante años, la desinversión porque el valor de las tarifas no se ajusta. Y bueno, es la gran diferencia. Lo que un usuario paga por gas, luz o nafta, no es que está pagando un precio por un producto, está pagando una tarifa que tiene un valor que en una sociedad tiene que estar adecuado a los ingresos que tiene esa familia. Y esa es una gran diferencia, que es lo que ocurrió en los últimos cuatro años del gobierno de Macri, donde la consideración estaba en que lo que se consume hay que pagarlo. Es decir, tenga capacidad económica la familia o no la tuviere. Y esa es la diferencia de considerar desinversión, precio o valor de tarifa. ¿Cómo se concibe la manera de vivir en un Estado? También hubo otro modelo de inversión que hoy, bueno, en los últimos 20 años se convirtió en mala palabra, ¿no? En la década de 90, cuando pasamos de las rocetas telefónicas a fibra óptica, cuando pasamos de cortes de luz programados todos los días a tener energía eléctrica, el modelo de inversión del Estado, ¿cuál era? Le decía la empresa, usted invierta primero y después de invertirle autorizo un aumento. Hoy plantear un esquema así también sería algo... Y fue el de las privatizaciones de los años 90, por ejemplo, fue muy claro. Es decir, hacían las autopistas y tenían un contrato de concesión que duraba 20, 30... Bueno, hay algunas concesiones que al día de hoy todavía... Eso se basaba en algo básico que es el mismo problema que tiene el Estado hoy. No había dinero. No había dinero. Bueno, yo creo que los bancos... Imagínense ustedes que desde la época de los 90 a hoy, las empresas que mayor cantidad de dinero han acumulado son los bancos y los proveedores de los servicios públicos de energía. Y aquellos que administran la industria alimenticia, de la limpieza y del aseo personal. Hablamos de los supermercados. Entonces, económicamente, se ha producido de los 90 ahora un proceso de concentración en empresas, en muy pocas empresas. Les doy un ejemplo. De la alimentación, de los elementos de limpieza y de aseo personal, son 5 supermercados y 18 empresas que concentran todo el mercado... Esto es lo que hablábamos la semana pasada. Sí, hicimos un informe. Bueno, imagínate, nosotros peleamos por la ley de góndolas, para que haya precios cuidados, y no por el tema de la inflación solamente, sino que la defensa de la competencia es uno de los pilares del libre mercado. Es decir, yo quiero vivir una Argentina en libertad como la que podemos hoy hacer este programa, hacerlo con plena libertad de hacer negocios, pero cuidado. El libre mercado en los países serios del mundo tiene cuidado del derecho que tienen los consumidores, de ser informados, de cuidar su interés económico. Sí, leches antimonopólicas. Claro, que haya lealtad comercial, que las empresas no se hagan trampa con la letra chiquitita. Bueno, yo uso una libreta chiquitita, pero estas empresas usan letra chiquita para decir que un producto es lo que no es, cobrarlo de la manera que se le ocurra, tiene que haber control de la lealtad comercial. Bueno, vamos a la ley de góndolas, que tiene media sanción en diputados y ahora se espera la sanción en el Senado. Habría que evaluar varias cosas en este sentido. Primero, ver qué va a pasar en el Senado, donde hubo mucho lobby por parte de los supermercadistas para que la ley no salga. Y en segunda instancia, realmente, si esa ley sale, si se va a llevar a cabo o no. Bueno, volvemos de nuevo con la energía. La concepción del Estado... Yo estoy muy crítico de la actual secretaria de Comercio, Paula Español. Español. Ella ha resuelto como secretaria de Comercio establecer un programa de precios cuidados en donde es vigente con los cinco supermercados que administran los alimentos, el aseo personal y la limpieza. En la capital federal, el conurbano bonaerense y en las ciudades más importantes de la Argentina. Oh, sorpresa, se olvidó que hay 20.000 pueblos de la Argentina que no están los cinco supermercados, que el acceso a Internet es uno de cada tres argentinos, no tiene acceso a la red para ir con la app. Cuando yo me olvidé, tengo el teléfono y dice, voy a controlar los precios de este supermercado, si no tiene Internet de manera. Claro. Ni les cuento, esto es tremendo. En la provincia de Buenos Aires hay solamente cuatro inspectores para verificar el comportamiento de los supermercados para los precios cuidados y cuando sea las góndolas. En Mendoza hay ocho. Y si vamos a, no sé cuántos hay en Capital Federal, por eso no lo digo. Pero la verdad, ¿cuál es? Que tiene que ser una decisión política. Vamos a tener un funcionario de gobierno que haga que el Estado esté presente o como ocurrió en los últimos cuatro años, a mí me tocó desde la sociedad civil dar pelea a eso, se decía que el Estado no tiene que intervenir, que las reglas del mercado acomodan todas las cargas. Una cosa es que las reglas del mercado puedan ser libres, en este caso que compitan para que haya mejor cantidad de precios en lo que es la ley de góndolas, en este sentido. Y otra cosa es que también tengan una auditoría del Estado. Ah, bueno. Tengan un, bueno, alguien que diga, bueno, usted se está exigiendo, usted no se está exigiendo. Mirá, hay un ejemplo con la ley de góndolas. Yo soy uno de los autores del proyecto, junto con Lilita Carrió y con la diputada Camaño, hicimos un solo dictamen de varios proyectos. ¿Y cuál es la idea? Que no ocurra, y quiero decirlo con nombre y apellido, porque es el ejemplo paradigma de quien se apodera de la cadena de valor, la Serenísima. En la tranquera de un tambo de la Argentina, producir un litro de leche cuesta 16 pesos. Acá tenemos a nuestro especialista. 16, 17 pesos. 17 pesos. ¿Qué hace la Serenísima? Se lo compra a 16. Entonces, lo que hace la Serenísima es un oligopsonio, técnicamente hablando, se apoderó de la compra. Y en el recorrido de ese litro de leche que sale de la tranquera de un tambo de la Argentina, cuando llega a la góndola de un supermercado, la empresa La Serenísima, apoderada de toda la góndola, de la marca La Serenísima, de la Martona y de todo el resto de las marcas de las que son dueños, te venden la leche a 73 pesos. Eso es un supermercado sin control de la competencia. Estamos hablando de leyes de góndola, y hubo algo que se tendría que haber controlado mucho antes, y que ahora desconozco cuál es el mecanismo como para poder revertirlo, que debería poder revertirse. Yo tengo 38 años, o sea, no estoy hablando de algo que pasó hace 50 o 60 años. Cuando yo era chico, si había que comprar yogur o leche cultivada, menos de lo que te estoy hablando. Bueno, había, che. Había. Vamos a tirar marca porque ya no existe más. Gándara, Casanto... Se comieron la cadena. Todo se lo comió Danone. Y la ley antimonopolios nunca apareció. Bueno. Entonces, si yo no tengo competencia, no estoy hablando de los productores, no le queda otra que vender a una sola empresa, porque no tienen tampoco otros oferentes. Yo por eso doy el ejemplo. Mirá, en esto, Nico, el ejemplo de la Serenísima es el paradigma del abuso del libre comercio sin control. En realidad, en la práctica hay que decir que tiene menos del 20% del mercado real de recepción de leche. O sea, también se desmanteló Sancor, que era la cooperativa láctea más grande del país. La Serenísima nunca superó el 18 o 20% de la torta. Tiene peso en Buenos Aires, obviamente, porque es el centro de consumo más importante. Pero justo el mercado de la leche es el menos concentrado. Vos ibas a una góndola. Vamos a hablar de un montón de mercados. Ibas a una góndola y tenías la suipachense. Tenías la suipachense. La vas con Gada. Fui con Nico. Gándara, Casanto. Pero justo el sector lácteo. Vamos a poner otro ejemplo, porque vamos a estar en la misma igual. Uno llega a la góndola. Yo siempre, claro, yo siempre pongo el mismo ejemplo. El pan es el más índole. De hecho, hubo un tema con... Hemos hablado de un montón de oportunidades acá. Uno llega a la góndola al pan, ve uno, el mismo precio. Este es el mismo precio. Este es el mismo precio. De cereales blancos. Ese es clarísimo. Porque son todos de la misma marca, con distintos logos fantasías. Bueno, creo que el problema central cuál es. Que nosotros necesitamos de las grandes empresas para que hagan las inversiones que se necesitan para poder abastecer a todo el mercado. Y está bien que así sea. Lo que pasa es que si esas grandes empresas se transforman en empresas que imponen las condiciones del mercado, ahí es donde se produce el monopolio y la práctica desleal con el resto. Por eso la ley de góndola... Y que acuerdan con el supermercadista. Obvio. Y la ley de góndola tiene dos cosas. Una que es la distribución de la góndola, de decir, bueno, esta empresa, sus marcas pueden tener solamente un 30%. Y tiene algo más, que es lo que nadie sabe, que es lo que pasa con los proveedores del supermercado. Viene alguien que le provee a un supermercado, cualquiera fuera el producto, el dueño del supermercado, generalmente el que negocia eso, le dice, le pago cheque o nada. O promesa de pago a 120 días. La ley de góndolas le impone al supermercado que el pago no puede ser más allá de los 30 días. En el proyecto nuestro. El lobby es tan grande de estos supermercados que ahora en el Senado es de 60 días. Pero bueno, son los caminos que nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a recorrer, de saber que existe en el libre mercado controles que el Estado puede hacer. Y se lo tenemos que exigir al Secretario de Comercio, a todos aquellos... Pero a eso voy, diputado. Si la ley sale y después no se reglamenta. Tenemos un problema. Esto fue para los títulos de la prensa. Y si se reglamenta y no se audita, volvemos a lo mismo. Bueno, por eso, concepciones de la política que queremos para nuestro país. Una política con un gobierno que deje a ser como lo fue los cuatro años del presidente Macri o un gobierno que en donde el Estado esté presente. Y estar presente no significa que tienen que intervenir las actividades económicas. Yo creo en el libre mercado. Pero estar presente en el control de que haya lealtad comercial, en el control de que se defiende el derecho de los consumidores y que se controle la competencia. Por eso la ley de góndolas, los precios cuidados, por ejemplo. Viste que uno habla mucho de los precios cuidados. ¿Y los precios cuidados qué son? Un precio de referencia. Que vos sepas o cualquiera de nosotros que un litro de leche tiene que valer 35 pesos. Y ya cuando vale 73 algo está mal. Claro. Pero empezás a tener una referencia que permite que haya competencia. Eso se perdió por la inflación histórica de la Argentina. Ya no hay precios relativos de absolutamente nada. Y con respecto a la ley de góndolas es interesante porque durante años cubrí pymes para el cronista y todos me decían cuando te sentás a negociar con un supermercado es imposible ingresar. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad de que se genere la rotación en la góndola. ¿Qué pide el supermercado? Que el producto rote todo el tiempo. ¿Qué va a pasar si se implementa la ley? Digamos, ¿quiénes van a abastecer el 70% de la góndola que no va a tener la gran marca? Y bueno, ahí está. Empecemos a recuperar la actividad productiva regional, local, de la pequeña... Gándara. Otra emoción. Digámosle el señor a los hijos de Gándara. Mirá Gándara. Tienen, producen leche todavía. No tienen planta propia. Te regalaban el postrecito en la ruta 2 yendo a Mar del Plano. Bueno, lo que pasa es que aparte... Pero es que si ocupa todo una sola empresa es obvio que se va a comer entre comillas a los más chiquitos. Claro, bueno, y pasa en todas las actividades. En Mendoza, por ejemplo, hoy a nivel nacional no se habla pero el sistema productivo en Mendoza de la vitivinicultura está tan altamente concentrado en dos empresas que todos los pequeños y medianos productores hoy tienen serios problemas de encontrar un mercado en donde el valor del vino del más chico tenga valor. Hoy únicamente hay una empresa que es cooperativa para colmo de cooperativa de segundo grado que se llama Fecovita. Vamos a decir. Claro, de los 17.000 productores de Mendoza Fecovita tiene solamente 5.000. El resto de los productores termina en manos de otra empresa muy grande que se llama Peñaflor y que le dicen bueno, el valor del vino es 8 pesos. 8 pesos desde hace 3 años. Ahora que menciona la industria del vino hemos tratado acá en varias oportunidades también y siempre tenemos dos dudas muy grandes. La primera para el mercado interno y la segunda también para el mercado externo. Pensé que ibas a decir lo rico del vino en una provincia y la otra. También, también. Es la tercera vez que viene y no trae nada para el mercado. Sí, eso. Viene sin vino. Era muy mal. No, el vino argentino tiene muy buena fama alrededor del mundo. Sin embargo, uno cuando viaja no encuentra los vinos argentinos y si los encuentra los encuentran muy caros y si las góndolas están repletas de vinos chilenos. Tiene una razón de ser. Y eso le traería ganancias a nuestro país. Tiene una razón de ser que la concentración que se ha producido en Argentina sobre todo en la zona más rica en producción es tan grande que esas empresas tienen ya sus mercados y se autoabastecen por decirlo de alguna manera. En Chile no ha ocurrido la concentración que tenemos nosotros en Argentina. Entonces son muchas las empresas que colocan sus productos en los Estados Unidos. Es impresionante. Creo que no se ven vinos argentinos. Yo viví tres años en Rusia y tomaba en Rusia encontraba en la góndola el supermercado de barrio no estamos hablando de un supermercado céntrico supermercado de barrio el vino chileno. En Taiwán ofrecían Malbec chileno a mí que se me agarra un ataque de nervios porque Malbec es especialidad mendocina. Le da parte de altura tiene toda una pero mira es lo otro. Tienen una política de hace 30 años inalterable y no tienen ni la inflación ni los impuestos que tiene la Argentina eso también es real. Hace muy poquito fue el ministro de economía nuestro nuevo al congreso a dar explicaciones sobre el camino que va llevando adelante con la deuda externa. Nos toca en el bloque nuestro tomar intervención y decir qué concepto nosotros queremos apoyarlo porque creemos que toda la Argentina hoy está dependiendo de su capacidad para poder sacarse el piano que tiene sobre sus hombros para poder renegociar la deuda. Yo decía Ministro nosotros los argentinos necesitamos un plan de gobierno en el que podamos mirar el futuro y pueda ser previsible que es lo que le pasa a todos los países organizados del mundo porque viste que hablás de los países nórdicos y decís Noruega Suecia Finlandia son el paradigma sobre todo de estados que recaudan el 60% de impuestos a las ganancias pero qué tienen tienen planes de gobierno que son de largo plazo que son previsibles y que tienen una aceptación en la sociedad porque desde el Estado se estableció un plan previsible con todo el problema que tiene Chile yo no admiro la economía chilena en eso qué admiro de Chile durante décadas la previsibilidad está bien tenían un maremoto que iba por abajo y nadie lo veía porque la sociedad estaba en ruinas pero si tenían una concepción de la economía de la política que se trasladó en el tiempo y han tenido la alternancia de un partido socialista y otro un poco más de derecha pero siempre la economía fue en un sentido y generaron riqueza digamos era un país muy pobre hace 30 años y hoy es mucho más rico que la Argentina se olvidaron de distribuirla claro fue injusto socialmente Argentina no genera riqueza hace 10 años estamos parados en el mismo lugar eso le decía yo al ministro necesitamos previsibilidad necesitamos un plan necesitamos dejar de hablar de emergencia para ver cómo desarrollamos la economía usted cree que no hay que hay un plan pero no quieren mostrar las cartas si creo que si es obvio porque en esta negociación de la deuda los ribetes que tienen yo no soy economista pero si imagino y soy abogado y los abogados viste que entendemos un poco de los ribetes que tiene para resolver el objeto de algo y yo creo que él no está poniendo de manifiesto el plan porque justamente los ribetes a resolver con la deuda son muy grandes están negociando con muy poderosos bueno además de eso el desafío de la deuda de ver si se le acepta la quita ahora los bonistas porque es también un poco llamativa esta postura que tiene el Fondo Monetario Internacional de pedirle a otros tenedores de bonos que acepten una quita pero ellos no la van a aceptar bueno es lo que ocurre organicémonos y vayan yo bueno es cambiando de tema y por ahí a lo mejor yo lo hago un poco aburrido porque realmente tenemos un problema que en la organización republicana hay un poder ejecutivo un congreso y la justicia y la verdad que el congreso de la nación en las últimas décadas delegó todas las facultades de tomar deuda de negociarla y renegociarla de no rendirle cuentas al congreso yo pensaba el otro día cuando analizábamos este problema vos imaginate que se sacaron 57 mil millones de dólares de un préstamo que no tuvo el dictamen del Banco Central que la ley dice que tiene que tener porque ¿qué dice el dictamen del Banco Central? tiene que especificar si económicamente financieramente estamos con sostenibilidad para poder adquirir determinada cantidad de dinero eso no existió y de hecho nos lo prestaron sin ningún informe técnico que indicara que podíamos pagar y hoy en este 2020 habría que pagar 60 mil millones una barbaridad que no tenemos manera de ver hay una irresponsabilidad muy grande me incluyo como miembro del congreso y es una petición que le hacemos una de las cosas que tiene que recuperar el congreso son las facultades que da la constitución para que digamos si nos vamos a endeudar tengamos un plan económico a largo plazo mínimo para no ahogarnos en el camino bueno diputados seguimos en el segundo bloque que vamos a hablar de jubilaciones vamos a un corte y enseguida regresamos mañana comienza el debate en comisión sobre estos proyectos que hay de modificación de jubilaciones especiales en general uno se tiene que preguntar mucho se habla que son las jubilaciones especiales que son las jubilaciones de privilegio bueno para eso toda la información la tenemos con Nicolás Nicolás contanos un poquitito para tratar de entender de que hablamos y si hablamos de determinado sector o de todo un sector primero aclaramos que me comprenden las generales de la ley por haber trabajado en el poder judicial ya que vos me echas en cara que descubriste pymes lo primero que hay que marcar es que no se habla de jubilaciones está mal hablar de jubilaciones de privilegio estamos hablando de jubilaciones que sean altas en promedio en comparación a otras jubilaciones no las convierte en privilegio una jubilación de privilegio es estuviste un año y medio cubriendo el interinato de la presidencia como pasó con el expresidente Eduardo Dualde jubilación de por vida por expresidente eso es un privilegio claro no aportó la cantidad de años decimos ahora la mayoría de los jueces no digo la totalidad pero la mayoría de los jueces del poder judicial de la nación ingresaron a los 18 años a coser expedientes como se decía antes se jubilan entre los 60 a 65 años si se quieren jubilar tienen 45 años de aportes y son aportes patronales superiores a los de los otros sectores de cualquier sector productivo porque vos tenés un 11% en cualquier sector tenés 11% de aportes patronales 3% de obra social 3% de ahora Nicolás yo entiendo lo que vas el poder judicial es 19 yo entiendo es altísimo yo entiendo lo que vas pero si vos te encontrás con que hay un funcionario o una categoría en el país donde cobra jubilaciones por 300 mil pesos y después la mínima la tenés por 14 mil decís bueno este es un privilegiado es un privilegiado en comparación al que cobra 14 mil pero dentro del poder judicial estamos hablando del poder judicial de la nación puntualmente tiene un estatuto vos fijate que no es normal en otro sector que salga el sindicato a ponerse en contra de esto ¿por qué? porque dentro del convenio del poder judicial la ley que le rige al presidente de la corte suprema le rige a el último de los ordenanzas de la defensoría más perdida entonces ahí es donde tenés el tema si afecta vamos a poner por caso Elena Hayton de Norasco que es el sueldo más alto del poder judicial porque tiene 40 años de trayectoria al 2% de antigüedad anual y todo eso tiene un sueldo que no querés saber igual después te lo digo afecta a todos en proporción ¿sí? y el poder judicial ha ido perdiendo privilegios a lo largo de los años en el año 76 la dictadura le quitó la ley de enganche con la cual uno lo aumentaba había una brecha cada vez más corta salarial vos lo aumentabas el juez el sueldo al presidente de la corte y por arrastre subía mucho más los sueldos de la categoría más bajas se fue perdiendo todo eso lo que quieren modificar ahora es que haya un promedio del 80 hoy tienen el 82% de móvil un juez y un oficial escribiente el 82% ahora lo quieren sacar con un cálculo promedio de los últimos 10 años con lo cual según los cálculos de este año teniendo en cuenta el despelote tributario previsional inflacionario que hay lo convierte en un 60% de lo que percibe en mano hoy te pongo ejemplo vamos al de Jaito de Norasco Jaito de Norasco tiene un sueldo de bolsillo o sea con los aportes patronales ya he hecho nos va a hacer mal ¿no? un poquito 317.344 pesos de bolsillo cobraba en julio ¿sí? en diciembre hubo un aumento del 10-15% pero bueno el cálculo tenía con lo de julio si ella se jubila hoy se va con el 82% o sea 260.000 pesos con 222 bueno ahora con el nuevo sistema se jubilaría con 190.406 pesos uno dice bueno 190 lucas es una flor de jubilación está bien pero cuando estaba en actividad cobraba casi el doble estamos hablando si esto te lo llevo en estos números que son para nosotros son estrambólicos ¿sí? si lo llevamos al salario de una ordenanza estamos hablando que una ordenanza que cobraba 45.000 pesos se va a terminar jubilando con 20.000 pesos o 22.000 pesos ahí donde está el núcleo de la cuestión y por eso salió Julio Piumato también a decir muchachos esto no está bien planteado vos también diputado planteabas un tiempo lo mismo y pide modificaciones yo tomé la bandera de Julio Piumato y presentamos nuestro bloque el proyecto de ley que establece una diferencia con los empleados porque en principio nosotros como está presentado el proyecto por el Poder Ejecutivo nosotros lo rechazamos es inviable para ustedes es inviable por varias cosas la primera de ellas es que en diciembre nosotros votamos una ley que es la de emergencia y solidaridad donde en el artículo 56 se establecía la creación de una de una comisión que iba a evaluar con un informe actuarial cada uno de los distintos regímenes especiales de las jubilaciones recién Nico lo explicaba muy claramente no son no estamos hablando de jubilaciones de privilegio estamos hablando de jubilaciones de magistrados fiscales y defensores que tienen una desigualdad muy grande en relación a la mínima que se cobra pero es un régimen especial y todos los empleados que trabajan en el poder judicial estamos hablando de que el 80% del sistema judicial lo es por los empleados entonces que propone Julio Piumato y nosotros tomamos esa bandera es que todos los empleados del poder judicial federal desde el inicio en vez de aportar el 11% aporten el 15% y que la edad jubilatoria del momento en que pueden acogerse a la jubilación lo sea no a los 60 sino a los 65 años y es una condición que todos los empleados del poder judicial están de acuerdo porque si no pasa lo que dice Nico así como la jueza máxima Hayton de Nolasco cobrando la mitad cuando se jubile es un montón de plata para el ordenanza para el oficial escribiente que recién ingresa es muy poco dinero entonces esto que permite el proyecto nuestro es ampliar la base de los aportes y sigue siendo un sistema de solidaridad y que permite la sostenibilidad del sistema Le pregunto a los dos ¿es muy loco pensar que tengan el mismo régimen que el resto de la ciudadanía? Bueno es que eso lo que me faltaba agregar es que el poder judicial termina oficiando hoy como modelo de lo que alguna vez fueron todos los sectores productivos de la Argentina no se paga ganancia sobre el salario porque el salario no es ganancia los aportes patronales son solidarios con los que están jubilados ahora y vemos cómo hacemos para que funcione y por el otro lado tenés salarios que van acompañando los procesos inflacionarios porque un detalle que no es menor y con esto te lo cierro como para que lloremos todos un juez de primera instancia de la justicia provincial de Buenos Aires en el 1 a 1 cobraba un sueldo de mano de 5 mil pesos que eran 5 mil dólares Hayton de Norosco es el sueldo más alto del poder judicial de la nación hoy son 3 mil 700 dólares el sueldo más alto menos que un cocinero en Australia por ejemplo entonces estamos hablando de que en pesos nos parece estrambólico pero en realidad es que toda nuestra economía se ha ido evaluando y otro aspecto más si me permitís Nico no hay que perder de vista más allá de la bronca que tenemos todos los argentinos por la tremenda desigualdad es que el poder judicial es el último resguardo que tenemos cada uno de los habitantes de los abusos del poder legislativo del poder ejecutivo cuando toma una decisión que afecta o del pequeño grupito de empresas muy grandes que nos proveen el gas la luz la electricidad y que el último resguardo de nuestro bolsillo son los jueces cuando le hacen lugar a un amparo cuando se está produciendo y esa es la gravedad de este asunto porque según el último dato dado por la asociación de magistrados hay si un juez está en edad de jubilarse antes de que salga esta ley renuncia y se adhiera a la jubilación no le corre a él el nuevo régimen claro bueno hay 300 según la asociación de magistrados hay un promedio de entre 300 jueces fiscales y defensores que ya están acelerando que están acelerando el trámite para retirarse y eso genera un descalabro con el sistema republicano porque son 300 vacantes que va a tener que cubrir el actual poder ejecutivo ahora no me gustaría despedir al diputado sin que me comente cuáles son los pedidos que vienen haciendo al actual proyecto para ver si es viable o no si puede llegar a tener curso en la cámara o no nosotros hemos pedido básicamente que se permita modificar que desde el ingreso al poder judicial cada empleado haga el aporte del 15% eso va a elevar la base del dinero que se recauda para la jubilación el segundo es la elevación de la edad jubilatoria de 60 a 65 años y sobre todo acá hay un tema que tiene que ver con derechos humanos y el derecho de la mujer el número de mujeres que participan en el trabajo del poder judicial es muy grande y si en este proyecto nuevo que ingresa el oficialismo no produce estas modificaciones que nosotros le proponemos se está violentando el derecho a la igualdad que están pidiendo todas las mujeres en esta pelea mañana comienza el trabajo en las comisiones nosotros ya lo hemos propuesto veremos los dos presidentes si permiten que esto sea así nosotros bueno acompañaríamos en la medida que se respete el derecho de los trabajadores y de las trabajadoras judiciales si no fuera así no vamos a acompañar el proyecto del gobierno ¿y qué tipo de viabilidad cree que va a tener en la cámara? nosotros bueno ¿cree que va a llegar a un buen corte o que va a quedar trunco? no, no, no se tiene que llegar a votar y hacer un proyecto que este proyecto de ley sea una ley que no genere desigualdades dentro del mismo sistema del poder judicial Nico recién dio un ejemplo clarísimo la mitad del suelo de un miembro de la corte no es lo mismo que la mitad de una persona que es ordenanza bueno diputado muchas gracias por haber estado con nosotros lo esperamos cuando cuando quiera para que nos explique más situaciones del congreso de la nación principalmente le digo que hay muchísimas y de las provincias y de la provincia lo vamos a esperar gracias gracias como como